Mi cabeza, pero mi pieza no está Hey, mami Siento que estoy enloqueciendo Ya tú no me llamas Sira, tú ya no me necesitas Papi, yo te necesito Si está el ego tuyo, no recito Pero pa' qué quiero ir a buscarte Si tú lo que estás por matarme Por matarme, yo también te necesito Te hice una canción pa' que bailemos pedaditos Contra la pared, si tú lo quieres Solo si quieres Quiero ver contigo Pero me lo mejor si te me olvido No crees que yo no voy a llamar Porque llamaron Los nuestros se están volando No lo tengo Si fuiste tú, si fui yo, se va el tiempo Pero no busquemos cual vale Sabes que esto nunca fue estable Todos mis amigos me preguntan por vos Yo siempre les digo Vamos a hablar del alcohol Que para olvidarte lo necesito Que para no llamarte lo necesito Pero cuando no te tengo Vivo acordándome tu seguridad tremenda Y esas noches que lo hacíamos en mi cama Y esas discusiones que no terminaban nunca Papi, yo te necesito Si está el ego tuyo, no recito Pero pa' que quiero ir a buscar Pero pa' que quiero ir a buscar Contra la pared, si tú lo quieres Solo si quieres Solo si quieres Solo si quieres Necesito, necesito Necesito, necesito Necesito, necesito Que para no llamarte lo 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 necesito Gracias.